Segundos apenas, todos quietos. Arrancan los competidores, muy mala la partida para el número 4, se queda en el último lugar. Viene rápidamente el ejemplar Ken Randall a tomar el primer puesto, ataca por el centro de la pista, Creed Moore se acomoda en el segundo, en el tercero por la parte central de la cancha aparece Hansen, el cuarto Hi-Hair Authority, luego intenta meterse en la pelea Horóscopo junto al número C, Red Mule, dejando los últimos lugares a Nothing For Free, mientras que el 4, Thousand Yard Star, está en la última colocación, domina Ken Randall, ventaja de cuerpo y medio sobre el 7, Creed Moore que está en el segundo puesto, ataca Hi-Hair Authority por el centro y se va contra los punteros, en el cuarto aparece Hansen en 21 exactos, el parcial para los primeros 400 metros, se defiende Ken Randall, insiste Hi-Hair Authority por la parte externa y ahora se viene colando por la parte interna del tornillo, Hansen domina Ken Randall, la competencia, Hansen por la baranda y Hi-Hair Authority por la parte externa contra el puntero que está crecido en la punta, domina Ken Randall con Luis A, ventaja de tres cuerpos y se les va a venir de punta a punta a Ken Randall en una gran demostración, ganó Ken Randall número 2, segundo Hansen, tercero para Hi-Hair Authority, cuarto para Horóscopo.